Familiares del hincha del Deportivo Pasto herido por integrantes de la ESMAD solicitan claridad en las investigaciones. La Secretaría de Gobierno de Pasto se comprometió en acompañar el caso y al menor afectado. La Subsecretaría de Derechos Humanos y Paz garantiza atención de venezolanos. En Cali se realizará el Encuentro de Desarrollo y Paz para el Suroccidente del país. El Presidente de la República anunció un encuentro con el Papa Francisco. En nuestro panorama regional, preocupación en Ipiales por la aparición de panfletos amenazantes. En Mundo Tecno, Policía China está usando lentes de reconocimiento facial para capturar delincuentes.